40 días con Jesús e Eucaristía Décimo día En Jesús están todos los bienes San Agustín dice Oh insensatos del mundo, desgraciados ¿A dónde van para satisfacer los deseos de su corazón? Vengan a Jesús que sólo Él puede darles el contento que buscan Alma mía, no seas tú tan insensata Busca solamente a Dios Busca únicamente aquel bien en el cual están todos los bienes Y si lo quieres hallar pronto Míralo cerca de ti en el Santísimo Sacramento Dile confiadamente lo que deseas y quieres Que precisamente se quiso quedar en el Sagrario Con el fin de oírte y consolarte Sacramento de amor Que atraes con los dulces atractivos de tu amor Aquellos corazones que, enamorados de tu infinita bondad No tienen otros deseos que de agradarte Atrae también, Señor, mi miserable corazón Que ahora desea amarte y vivir esclavo de tu amor Por lo que a mí concierne Pongo en las manos de tu infinita bondad Todos mis intereses Todas mis esperanzas Y todos mis afectos Mi alma, mi cuerpo Y todo mi ser Acéptame, Señor Y dispón de mí como te agrade No quiero, amor mío Volver a quejarme de tus santas disposiciones Sé que todas salen de tu corazón para mi bien Lo que tú quieras Es lo que yo quiero Haz lo que te agrade en mí Y de mí Yo me uno a tu voluntad Porque sé que es buena Hermosa Perfecta y amable Oh, voluntad de Dios Quiero vivir siempre y morir estrechamente unido a ti Tu gusto será mi gusto Y tus deseos quiero que sean mis únicos deseos Dios mío, ayúdame Haz que de hoy en adelante sólo viva para ti Sólo para querer lo que tú quieras Sólo para amar tu amable voluntad Maldigo aquellos días en que hice mi propia voluntad Contraponiendo tu voluntad Te amo, voluntad de Dios Cuánto amo a Dios Porque tú eres el mismo Dios Te amo con todo mi corazón Y a ti me entrego sin reservas Gracias, Jesús Porque tú estás en todos los bienes Amén